Música maestra Los de pues Oye Los de Noris Soris Y los Is Mira Ya tenemos una amiguita Música Quiero este punto con la mano arriba Música Ella tiene una amiguita Quiero viajar a alguien todos los fines de semana También te empieza a huer Con ella siempre sigue, con ella nunca es nueva A todos le dicen yes Si no te dicen en español, conmigo No tengas fe, la te lo digo en inglés En inglés, te juro que yes A ver aplauso, este tema merece un aplauso Este tema revolucionado en movimiento Este tema se ha convertido en la canción De todas las familias y de todos los niños ¿Ok? Así que quiero que todo el mundo saque el teléfono Y si aún no estás suscrito a mi canal de YouTube Te voy a dar la posibilidad de que te sufrías en mi canal de YouTube Y yo también me merezco ese regalo de ti Lo único que yo te pido es que te suscribas en mi canal Para que digas cuarta música te compras En el cambio yo solamente voy a trabajar para ti ¿Ok? Más el día 7 de julio El día 7 de julio nos vamos a internacional Estreno El día 7 de julio estreno Con uno de los mejores productores de música Umbana a nivel mundial Tema de Yoki y Mafio Mafio ganador de disco de platino De disco de oro y de grammy El día 7 salimos con un estreno que se llama No es culpa mía Y como de ustedes los quiero mucho Yo hablé con mi equipo de trabajo Para poder regalarles a ustedes la primicia en el día de hoy Y lo único que yo les pido a cambio Voy a quitar la gafa para verle la cara a todos ustedes Es que se suscriban a mi canal de YouTube Yonco Oficial Para que el día 7 Te soñe la campanita a los 12 días y tu día Cuando el mundo está escuchando esta canción Ya yo la escuché Y quiero hablar que todo el mundo saque el teléfono A ver Todo el mundo Prendan a la esterna del teléfono Prendan la cámara que hay Voy a la esterna Pero mira como dice Cierra y dale ¿Dónde están las mujeres mayores de 15 años? Las que aún con 15 años piensan que se gobiernan Porque trabajan y se mantienen ¿Dónde están las mujeres mayores de 15 años? ¿Dónde están las mujeres mayores de 15 años? ¿Y salen por el día? ¿Dónde están las mujeres mayores de 15 años? ¿Dónde están las mujeres que se pasan el mes trabajando Pero dicen Cuando voy a salir la gente tiene que saber que yo salí Y cuando diga que la discoteca es la botella más cara El pasillito de la muerte todo el mundo tiene que hacer asumida Ok, ¿le parece bien? Cuéntanos El pasillito de la muerte tenemos que bailarlo para que nunca nos toque El que no queda morirse pobrecito con la mano arriba Cuando venga el pasillito de la muerte todo el mundo tiene que hacer asumida Entonces mira como dice Mira como dice El coro dice Si te quedaste afuera de la casa no es culpa mía Si te quedaste afuera de la casa no es culpa mía Si te quedaste afuera de la casa no es culpa mía Si te quedaste afuera de la casa no es culpa mía Tú llegas a la disco de noche y siempre sales de día Con un busto de amiguita como aprendía Ok, el pasillito de la muerte 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 La muerte ¡Aplausos con ustedes! Dale volumen Que este es el reto de la casa no es culpa mía Música maestro Probando, probando Marta está morabando Si te quedaste afuera de la casa no es culpa mía Si te quedaste afuera de la casa no es culpa mía ¿Qué mundo con la mano arriba? La disco de noche Y siempre sale de día Con un busto de amiguita como aprendía Si te quedaste afuera de la casa no es culpa mía Si te quedaste afuera de la casa no es culpa mía Tú llegas a la disco de noche Y siempre sale de día Con un busto de amiguita como aprendía El pasillito de la muerte La muerte La muerte La muerte La muerte El pasillo de amiguita como aprendía Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Esta noche tú te vas a empezar. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Si te quedaste fuera de la casa, no es culpa mía. Si te quedaste fuera de la casa, no es culpa mía. Yo iba a ir ajar la disco de noche, y siempre sale del día. Con un gusto de amiguitos que me prendía Si te quedaste afuera de la casa, no es culpa mía Si te quedaste afuera de la casa, no es culpa mía Soy el canal a la disco de noche Y siempre sale de día Con un gusto de amiguitos que me prendía Mano arriba, mano arriba, se fue Mano arriba, mano arriba Otra Mano arriba, te fue Mano arriba, mano arriba, mano arriba, se fue Tengo jugo a ti Me Кто se fue ¡Tres, dos, tres! ¡No sé lo que teама! ¡Tres, dos, tres! ¡Fnamar Raios, pais Bloom Sikbas Asimus Aquí vamos a ser grabado Lagatomben 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 Ustedes mantenganme inombres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!